¡Ay, sí, yo, marrón! Taba desesperada yo, pues quería comer maíz Me fui camino bailando, creyendo que estaba Camina, gente, camina, me encontré como un vencedor Me sentía con su cadena, su hijo de dos Ya había melones, ya había naranjas, ya había guayaba ¡Ay, sí, yo, todo yo lo que pedí! Si me quedé con pedonero, dame tu explicación ¿Dónde está el país? ¿Qué ando buscando yo? Dime qué hago, bregonero Dame tu explicación ¿Dónde está el país? ¿Qué ando buscando yo? ¿Y sabes lo que me cuento yo? ¡Ay, sí, yo, todo yo! ¡Ay, sí, yo, todo yo! ¡Ay, sí, yo, todo yo! Si agua no cae, tu marina crece Solo se siembra, recogerás Avanza, que se hace tanto a la cara Si agua no cae, tu marina crece Amor María, mamí, si no te encuentro Conmigo vas a acabar ¡Ah! ¡Y eso! ¡Ay, de mí! 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 ¡Necesita agua! ¡Mi maicito es del mal ¡Para que amante! ¡Necesita un frío! ¡Ay, de mí! ¡Ay, de mí! ¡De agua! ¡Necesita agua! ¡Qué caberetito! ¡Para que tu vecino fría es un frío! ¡No pesca una sorquita! ¡Para fleir mi pinturita de maíz! ¡Ay, de mí! ¡Ay, de mí! ¡No pesca una sorquita! ¡Para fleir mi pinturita de maíz! ¡Para fleir mi pinturita de maíz! ¡Si ando buscando la razón que me alimenta! ¡Para fleir mi pinturita de maíz! ¡Si ando buscando la razón que me alimenta! ¡Para fleir mi pinturita de maíz! 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 ¡Gracias!